¿Cómo estás viviendo este momento de tu vida, Alessandra? Uy, en absoluta plenitud. Estoy sin duda viviendo uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy feliz, estoy plena, estoy realizada, estoy enamorada como nunca en la vida había estado. También estoy agotada, llevo dos meses sin dormir. Pero es un agotamiento hermoso, muy distinto a cualquier otro tipo de agotamiento que haya podido yo sentir en la vida. Es un agotamiento gustoso y hasta voluntario. Entonces estoy muy contenta. Me encanta oír eso. Obviamente, pues todo lo que estás viviendo es algo que me imagino que has deseado por mucho tiempo, ¿cierto? Que de alguna manera lo había soñado. Y el hecho de tener la posibilidad de realizarlo así con mayúsculas, con todas las palabras que conlleva esa realización, me parece admirable, Ale. ¿Cómo crees que lo lograste? O sea... Bueno, primero que nada, muchas gracias. Creo que... Primero que nada, estoy... me siento muy bendecida, muy... pues eso, llena de amor y de luz. Muy privilegiada. Estoy consciente de... De la enorme fortuna que es poder realizar tus sueños. O sea, efectivamente, como tú dices, Aitana es una bebé muy deseada, muy anhelada, muy soñada, muy amada desde muchísimo antes de haber sido incluso concebida. Y que hoy tenga yo el privilegio y la enorme fortuna de tenerla en mis brazos y que hoy ella sea una realidad es... es una enorme bendición. Entonces, estoy muy consciente de... de lo... pues de eso, de lo inmensamente afortunados que somos, Eugenio y yo, de haber podido realizar ese sueño de ser padres. Pero... ¿cómo lo logramos o cómo lo logré? Pues únicamente con... con mucho amor, a base de amor y paciencia. Nunca quité el dedo del renglón y nunca dejé de soñarla. Y... y nunca dejé de creer que... que iba a llegar, que iba a llegar a nuestras vidas. Y aún cuando, en su momento, Eugenio no estaba convencido o no quería, o estaba muerto de miedo, o X, Y, o Z, yo no dejé de creer y no quité el dedo del renglón y no dejé, sobre todo, de... de esperar. Porque yo sabía que era con Eugenio. Yo sabía que él era el padre de... de mis hijos o de mi hija. En ese momento... o sea, en ese momento no sabía si era niño o niña o era uno o tres. Pero yo sabía que él era, ¿me entiendes? O sea, yo estaba absolutamente convencida y mi corazón siempre supo que era con él. Y si no era con él, no era con nadie más.